Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo un video de terror por especial de noche de Halloween Les narre una historia de terror, espero les guste, está más o menos editada así es que muy bien narrada Espero te guste y pues seguimos con más videos este mes, pero es el primer video que hago de noche de brujas De noche de Halloween, día de muertes aquí en México Bueno, sin más por el momento me despido, te dejo con el video, yo soy Sweet, nos vemos para la próxima, bye Una pareja recién casada tuvo una discusión antes de dormir Fue tanto la molestia de ambos que la esposa decidió no dormir en el mismo cuarto que su esposo Y en lugar de mandarlo a dormir a otro cuarto, ella prefirió salirse y dormir en el comedor Esto con la intención de que él se sintiera mal Al ver que ella se iba a dormir con unas cobijas en el suelo Pero estaban tan ofuscados que ninguno de los dos dio su brazo a torcer Él la ignoró y ella no estaba dispuesta a solucionar el problema y se acostó a dormir Él por su parte se quedó en el cuarto principal y cerró la puerta para olvidarse de todo Ambos se quedaron dormidos y como a las 3 de la mañana empezó el terror para la mujer De repente algo irrumpe su sueño, no sabe si fue un ruido extraño o algún movimiento entre las sombras El cuarto estaba totalmente oscuro a excepción de una pequeña luz que medio alumbraba el comedor Esta luz era del estéreo que aún apagado proporcionaba cierta luz con la que se podía ver en la oscuridad Ella no sabe que fue, pero cuando se disponía a volver a dormir cerró los ojos Pero inmediatamente escucha a lo lejos, pero muy a lo lejos Un sonido que sin vacilar reconoce, ya que es un sonido de un caballo galopeando Pero en piso firme, a ella se le hace un poco extraño Porque no suelen pasar caballos a esa hora Y menos por la ciudad, ya que no es tan cerca de un rancho ni un pueblo Pero aún así, piensa que no debe ser nada Poco a poco, el sonido se va haciendo más y más fuerte Pero de menos a más Como si el caballo se fuera acercando cada vez más a la casa Hasta que se escucha tan cerca, que podría jurar, está fuera de la casa Se espanta tanto, que cuando quiso levantarse para correr al cuarto de su marido Pero de un golpe, y ante el asombro de ella, entra un caballo hacia el comedor Pero no rompió la puerta ni la abrió Simplemente atravesó la puerta como si no existiera Recorriendo todo el comedor, rumbo al cuarto, donde se encuentra su marido Y una vez más, atraviesa la puerta y desaparece Ella espantada intenta cubrirse con las cobijas Aterrorizada, no lo podía creer Empezó a decirse, lo estás imaginando María No hay nada, todo está en tu cabeza No termina de decir la frase cuando vuelve a entrar Pero esta vez desde el cuarto hacia la puerta del patio Tan real, tan fuerte el sonido e impactante Que no cabe la menor duda, de que eso sí está pasando Y esto, se repitió por algunos minutos Atravesando de un lado para otro Hasta que ella se armó de valor Se asomó de entre sus cobijas y le gritó ¿Qué quieres? En ese momento, el caballo se detuvo Y pudo ver que no solo era el caballo Sino que venía un jinete montado en él Al instante, el jinete volteó a verla Y para su terror, no traía cabeza Solo el sombrero saliendo de su cuello Que voltea a verla Ella enudeció del pánico que le dio Empezó a sentir escalofríos por todo el cuerpo Se quedó congelada Su cuerpo no le respondía por el miedo que sentía Pensó que le iba a dar un infarto Cuando el jinete la volteó a ver Inmediatamente se le aventó encima a la mujer Literalmente encima Como si montara otro caballo Pero esta vez con sus propios brazos La aprisionó Solo lo dejó libre los brazos a ella Quiso gritar, pero la voz no le salía De pronto, pensó que iba a morir Que iba llegando la muerte por ella Y que sin saberlo, ya había fallecido Y lo que estaban viendo sus ojos Y sintiendo su cuerpo No era más que el ente que se la iba a llevar Al más allá Fue todo tan rápido Que de pronto recuperó la fuerza En sus brazos Ya que no podía correr Ni pararse por el jinete Que sostenía su cuerpo Y rápidamente Como por instinto Empezó a arrastrarse por todo el comedor Pasando por la sala Y claro que iba rumbo a su cuarto Para que su marido la ayudara Pero ese tramo fue eterno Ya que no solo tenía que cargar su cuerpo Sino que también tenía que cargar el cuerpo del jinete Que si, si te lo estás preguntando Pesaba muchísimo Y por fin, con mucho esfuerzo Logra llegar al cuarto donde duerme su esposo Y de un golpe Avienta la puerta Despertando a su esposo por el ruido Al mismo tiempo que su marido se despierta Deja de sentir el peso del jinete Se levanta Y corre a prender la luz Pegando un grito aterrador Que espanta al marido Y al mismo tiempo llora desconsolada Porque no podía ni siquiera hablar Y el marido le pregunta ¿Pero qué te pasa amor? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? Mirándole el terror que su esposa traía en sus ojos Ella entre lágrimas y gritos Intenta explicar Pero solamente tartamudea Cuando por fin logra juntar un par de palabras Y que su esposo le entendiera Voltean a ver el piso Y no hay nada Ningún jinete Pero lo que sí encuentran es sangre Sangre embarrada por todo el piso Que viene desde el comedor hasta el cuarto Inmediatamente voltean los dos al mismo tiempo A ver su pijama Para ver si la sangre provenía de ella Pero esta no tiene ni una sola mancha